Hola, en la reseña de hoy tenemos una Kaveco y el modelo es Perkeo y bueno, ¿qué tenemos que decir de ella? Pues esto es donde viene, no es muy interesante, vienen a ser una bolsa y podemos apreciar que se ve que es una pluma completamente de plástico y si lo es, aquí está el logo de Kaveco, aquí dice Kaveco, es un barril largo con una sección que te obliga a agarrarla de cierta forma, estilo Lamy Safari, el punto es negro, mediano y yo le puse un convertidor de cartuchos, no lo he usado, no es nueva, solamente le metí el convertidor de cartuchos, venía con un cartucho azul y un cartucho vacío y no se puede hacer either upper porque, como pueden ver, entra la luz de allá abajo y esto lo hacen para que los niños no se ahoguen cuando así se llegan a meter esto a la boca. Yo creo que podrías taparlo y tal vez hacer la eyedropper pero no lo recomendaría. Vamos con el tapón, podemos apreciar que es muy distintivo de Kaveco hacer ese tipo de tapón, de hecho les voy a enseñar mi Sport, aquí está el Sport y son muy parecidos, este es más pequeño, así que no creo que quepa el tapón de un Sport aquí, ¿por qué? En primero porque este entra a presión y este tiene que atornillar, pero si podemos ver que es muy parecido el diseño, también los dos tienen el logo, y en cuanto al punto, vamos a ver que son muy similares, de hecho tal vez luego cambie este punto a esta pluma para que sea una pluma completamente negra, creo que es buena idea, y sería un buen vídeo sobre cómo cambiar puntos. Bueno, pues qué tengo que decir con lo de la pluma, me gusta bastante, me gusta el color, quise tomar, bueno comprar un color que no fuera común, y de hecho la línea Perkeo tiene colores poco comunes, yo creo que en ese momento este era el más raro, por eso lo tomé, ahorita les voy a enseñar los otros colores que hay, y me recuerda más o menos a la Pilot Kakuno, la Kakuno tampoco tiene un clip, pero pues no se te va a caer la pluma, porque tiene aquí esta forma, para que no se te vaya de la mesa, y pues bueno, voy a llenarla con esta tinta que me regalaron, de los mejores regalos, y así es como voy a estrenar la pluma. Lo bueno de esta pluma es que, bueno, si no trae convertidor de cartuchos, de menos si es una entrada estándar, así que es muy fácil de conseguir un convertidor de cartuchos, así, o tal vez ya tengas uno, y pues voy a pasar a llenarla. Normalmente cuando hay que llenar por primera vez, mete la tinta y luego sácala, y listo, ya queda. Este exceso lo limpias acá con la boca, si no quieres despreciar tinta, y ya, con un poco de papel, solo limpias, y listo, de hecho estuve limpiando unas cosas, por eso tengo el dedo negro, estoy usando la tinta negra, la voy a cerrar, en lo que deja la tinta vamos a hacer una comparación, aquí tenemos Perkeo, la Misafari, que es un poquito más grande, y un bolígrafo, y pues vamos a comprarla. Bueno, pues vamos a hacer la prueba de escritura, y aquí tenemos la pluma, es la Caveco, Perkeo, en punto medio, que lo siento un poco fino, para las otras Caveco que he tenido, y mi tinta es, Moonblank, Pop Pink, un color bastante bonito, la verdad es que, así me gusta, así se ve como en la caja, y, pues vamos a hacer pruebas de humedad, es algo seca la pluma, la verdad, pero, aún así, pinta bastante bien, vamos a hacer una prueba de flexibilidad, y no, no es tan flexible, como pueden ver, sin embargo, lo que me gusta de este punto, es que sí es suave, o sea, sí se desliza bien, no raspa, tampoco es, el que se desliza como si fuera en vidrio, pero, bastante bien, no falla, no tiene ningún problema, de que no puede escribir, y esto que le acabo de llenar, vamos a ver, qué tal con el cartoncillo, se comporta muy similar, no es más rasposo aquí, sin embargo, sí se siente un poquito, de resistencia, o bueno, no sé, de feedback, como le dicen en inglés, y, sí, es bastante responsiva, la pluma, me gusta mucho, me gusta como escribe, conclusiones, me gusta la pluma, la verdad es que se me hace muy buena, y, por el precio compite directamente con Pilot Kakuno, cuestan alrededor de los 15 dólares, sin embargo, los pros que tiene esta sobre la Kakuno, es que, es más grande, si es que tienes manos más grandes, el punto es menos fino, y, si tienes bastantes cartuchos estándar, o tienes un convertidor de cartuchos estándar, yo creo que esta es la opción, aparte, es muchísimo más barato, el convertidor de cartuchos estándar, te va a costar como un dólar, o 20 pesos mexicanos, o si compras una pluma china, te va a venir uno gratis, en cambio, de Pilot, no viene gratis, el convertidor, y tienes que conseguirlo, y, pues sí, esas son las únicas diferencias, si te gustan las cosas más grandes en general, tanto en tamaño como en punto, vete por la Perkeo, si te gustan puntos más finos, y una pluma un poquito más chica, y con más variedad de colores, vete por la Pilot, cualquiera de las dos, es una excelente opción, y, están hechas de plástico, así que yo, creo que van a aguantar muchísimo, y eso es todo, gracias. Gracias.